Vaya semana que ha tenido el Guadalajara y los aficionados seguramente también muy contentos de que hablemos positivamente ahora de su equipo. Baracro de Richard Méndez y Héctor Huerta y es que el Guadalajara consiguió su primera victoria de esta temporada. Fue contra el Toluca, muchos goles, tres por dos se lo lleva a final de cuentas. Presentación de Chicharito, victoria del Guadalajara. Héctor, ¿cómo viste finalmente al equipo rojiblanco en sus primeros tres puntos de la temporada? Hola, Cristi, qué gusto saludarte, Baracro de Richard. Fíjense que me tocó ir al Estadio Acro en la noche aquí en Guadalajara. Es muy curioso el fenómeno de esos 35,997 aficionados que suelen ir. Yo era el 98 que no acostumbro ir. Y bueno, no siendo Chiva, me parece que fue súper contagioso el ambiente. Hay una efervescencia muy grande ya de los aficionados Chivas, la esperanza de volver a competir contra el América, de pelear otra vez un título. Está más viva que nunca. El fenómeno Chicharito movió mucho las fibras del fanatismo Chiva porque hoy se manifiesta de todas maneras. Hubo un apoyo incondicional al equipo todo el partido. Aunque él metía gol Chivas y luego el Toluca empataba de inmediato, pero al final de cuentas el apoyo de la gente fue incondicional de principio a fin. un gran ambiente en el estadio, casi lleno el estadio. Pero sí, el asunto es que Chicharito que venía en el camión con el equipo, con el grupo, venía integrándose ya. Estaba en un palco, pero bueno, lo ponían en las pantallas del estadio, de repente lo tomaban en el palco y despertaba esta fiebre, esta chicharomanía que está ahorita en Guadalajara. Y también noté mucho en los pasillos, en las escaleras, afuera del estadio, muchísimo antiamericanismo que ha vuelto a renacer. Ya no es solamente apoyar a la Chivas, sino estar recordándole al eterno rival de ellos que ya viene otra vez una etapa de oro del Guadalajara. ¿Quién sabe si sucede en el campo? Porque hay que ver cómo está, más que Chicharito, que está muy bien, muy fuerte de mente, hay que ver cómo está la rodilla, la rodilla operada, hay que ver cómo quedó. Y si él vuelve futbolísticamente a un nivel que la gente espera, este va a ser un torneo donde la gente va a estar muy esperanzada a que el Guadalajara vuelva y se acerque ahora a la América. Saben que ya se desprendió hacia arriba dos títulos del Guadalajara y la van a tener complicada. Pero realmente créanme que el ambiente que se vio de estadio fue un ambiente inmejorable y la fanaticada Chivas está súper metida con el equipo. Lo cual no habíamos visto en las últimas temporadas. Así hace mucho tiempo. Sí, famosamente la afición no aparecía y solo en los clásicos y ni siquiera se llenaba al 100% el estadio. En cuanto a mentalidad, en ese sentido, la ilusión renovada y Varane, como dice Héctor, lo que ha sido la chicharomanía también ahora con esta llegada en cuanto al fichaje bomba, en ese sentido, ya le ganó a la América. También seguramente estarán muy contentos de haber sido esto. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer dentro del terreno de juego que a final de cuentas es en donde cuenta y donde consigan las victorias para mantener esta ilusión y seguir respondiendo de esta forma? No, va a ser muy difícil, Cris, Héctor y Richard. Ha empezado bien el Guadalajara, ganó su primer partido apenas después de cuatro jornadas. Había sido mejor en los tres partidos anteriores. Chivas, no es que por primera vez fue superior a su rival y ganó tres puntos por primera vez tras cuatro intentos, no. En los tres partidos anteriores, inclusive contra Tigres, el Guadalajara fue superior. Hablamos en las sensaciones, ¿no? Después podemos hablar de superioridad y goles hablan, ¿no? Y Chivas no había metido más goles que sus rivales en ningún partido hasta este. Han sido cuatro partidos similares. Después, al final, en duelos abiertos como el Chivas-Toluca, que fue un partido muy atractivo, muy emocionante y merecido hasta cierto punto para el Guadalajara. Digo, hasta cierto punto porque el primer tiempo le pasan por encima. Hubo un toma de Hidaka, pero fueron muchos más las ocasiones de peligro de Toluca que no logró concretar. Entonces, cuando estos partidos, por ejemplo, a Chivas, ayer le, sobre todo un buen segundo tiempo y en general la buena fortuna de los errores del Toluca le ayudan a sumar los tres puntos. La buena fortuna que no tuvo en los tres primeros partidos de esta temporada. Entonces, Chivas va a ser un equipo seguramente entretenido que va a dar de qué hablar, que va a meter muchos goles, que va a recibir muchos goles y que no va a ir a ningún lado. Porque cuando dependes de esos factores dentro de la volatilidad de un juego que da muchas concesiones defensivamente, que sí genera ocasiones, pero que tienes muchas fallas atrás y que no sueles concretar las ocasiones de gol que tienes, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que el equipo llegue más lejos de donde ha llegado últimamente. Si le alcanza para cuarto, si le alcanza para semifinal, hace muy poquito, no se nos olvide, pero muy muy poquito le alcanzó para estar ganando una final y sentirse campeón pocos minutos antes del cerratazo final, para eso le debe seguir alcanzando a Chivas, y para ilusionar y para gustar y para entender las limitaciones. Pero sí, son partidos muy volátiles que dependen de circunstancias de una pelota que entre o que no entre para cualquiera de las dos porterías de lo abiertos que son y con esta dinámica pues Chivas ganará algunos partidos, perderá otros, empatará otros y no tendrá un rumbo consistente que es lo que necesita un equipo que realmente aspire a hacer algo parecido a la América, a Tigres o a Monterrey, no está en ese nivel. Sí, todas las filas importan, pregúntale al Chicharito lo que acaba de vivir tantos años en la MLS y los goles que pudo anotar también por cómo se mantienen vulnerables ahí atrás en esta liga y parece que es lo que está haciendo un poco también el Guadalajara, qué tan sostenible o insostenible en este sentido, Richard, es esta manera de jugar del Guadalajara como lo describe Baraka. No, definitivamente no va a prosperar demasiado, es un equipo que es capaz de hacerte los partidos divertidos, divertidos porque ataca sin miedo porque va a proponer pero que además defiende muy mal, no solo Chivas, ayer Toluca defendió terrible también, si uno ve, no es un tema de perder algún duelo individual por la banda, que le ganen al lateral, que le ganen a Chávez por ejemplo, no es un tema de ocupación de espacio, es un tema de apretar cuando el rival tiene alguna pelota suelta cerca de la frontal del área y son cosas básicas del aparato defensivo que yo no vi en el equipo de Gago. Repito, va a ser un equipo divertido, va a ser un equipo entretenido, si se logra mantener esta luna de miel por decirlo de alguna manera porque es la llegada de Chicharito es como cuando un adolescente empieza a salir con una chica que le agrada, entonces todo es color de rosa, todo es alegría, todo es ganas de compartir y no empiezas a ver las cosas que de pronto te puedan preocupar dentro de esa relación, bueno, hoy dentro de la relación público y Chicharito Hernández hay que preocupar en cuanto a lo mal que se defiende el equipo, el primer tiempo ha podido ser el descanso Toluca con una ventaja hasta considerable, incluso está ganando el partido antes del primer minuto y ya te lo remontan antes de los 10, te lo logran igualar antes de los 10, entonces es un equipo que le faltó, trabajar defensivamente, le falta manejo de resultado cuando lo tienes a favor, es decir, manejar esas situaciones anímicas que se te van presentando durante el largo de un partido, esas son asignaciones pendientes en Chivas, ahora cuando lo vas a comparar con otros equipos del campeonato, te das cuenta que hay clubes que de pronto no tengan hoy una figura mediática instalada en un palco en la tribuna que te pueda llenar un estadio tan grande como el Acron, pero que además sí tienen lo que te está faltando a ti, ese orden defensivo, esa ocupación de espacios, las cosas rutinarias en defensa, yo agradezco que para el bien del espectáculo Chivas y Toluca atacaran como atacaron y defendieran lo mal que defendieron porque terminaron haciendo un partido sensacional a la vista, un colirio a la vista, claro, porque te mantenía todo el tiempo atento, te levantabas más de una vez del asiento cuando veas alguna situación de gol, pero convengamos que en lo futbolístico ambos defendieron muy mal y si hablamos del caso de Chivas para ver si lo va a poder mantener esa ilusión, bueno, esa ilusión durará mientras puedas ganar partidos como el que le ganaron a Toluca dentro de ese vértigo, pero con equipos que tengan un poco de manejo de resultados, un poco más de ocupación de espacios, eso no va a ser posible y creo que cerca de la mitad de los equipos en la Liga MX están capacitados para hacerlo así. Por supuesto, la buena noticia para el Guadalajara que no todo es malo es que consiguió los tres puntos como decíamos y también su delantera pudo anotar tres goles que también es una situación o más bien el equipo en general pudo anotar esos tres goles y poco a poco están recuperando elementos en la delantera JJ Macías como decíamos ya del Chicharito, habrá que ver cómo está esa famosa rodilla también que lo ha mantenido un poco alejado también de los terrenos de juego. Pasemos a otra situación lamentable que sucedió fuera del terreno de juego, no en el partido del Guadalajara sino entre Xolos y Cruz Azul, una bronca así tal cual entre el Pío Herrera e Iván Alonso el director deportivo ahí en esa situación que después del encuentro pues hubo ese encontronazo también ya se abrió una investigación por parte de la comisión disciplinaria así lo comenta nuestro compañero Leo Lecanda pero Héctor cuando ves estas imágenes que tampoco y no se sorprenderán cuando digo tampoco sorprende tanto el ver a Miguel Herrera también salirse de control en cuanto a sus emociones se trata pero ¿quién merece ser sancionado en este sentido? Las dos partes uno más que el otro ¿qué piensas cuando viste esas imágenes? Híjole pues ver al Pío Herrera metido en problemas ya no es una novedad ya no es noticia el asunto es que para Iván Alonso qué complicado debe ser el trabajo del día a día sabiendo que hay merodeando en el ambiente del fútbol mexicano muchísimas sospechas de su comportamiento profesional después de que el Pachuca lo señaló que lo corrieron de la institución porque no no estaba dentro de los valores que tiene la institución ¿no? y básicamente detrás de cámaras te decían te platicaban cosas de él que participó indebidamente en una operación de un jugador que se llevaron dinero el promotor y él entonces te platican cosas así que no no ha sido probado nunca y en el caso de él tampoco ha sido una defensa muy precisa muy correcta de parte de Iván Alonso ha dejado siempre la duda y obviamente pues como la duda permea dicen que si no mancha tizna cuando menos y cuando dicen difama que algo queda pues este es el caso ¿no? de que él está navegando contra contra todos los inconvenientes externos de un ambiente enrarecido desde que llegó además la directiva le pone en la mesa 25 millones de dólares para reforzar el equipo y estas 6 operaciones que hacen de compra-venta pues están siempre ahí manchadas por la duda ¿no? queda la sensación de que hay que ver cada una de ellas como fue porque el Toro Fernández costó más de 11 millones de dólares y es un jugador estándar en el mercado mexicano es un jugador del montón digamos es un delantero que no marca diferencia importante no es Guiñac pues no es no es Ibañez no es un centro delantero que ya tenga una etiqueta de goleador un campeonato de goleo individual anteriormente no es un futbolista que medianamente era titular con Indios de Juárez fue a Pumas y ahí fue titular porque el técnico lo quiso todo el torneo pero tampoco hizo la gran cantidad de goles hizo 7 en todo el campeonato y hoy está como líder de fallas en el arco no ha fallado infinidad de goles en este torneo pero bueno el ambiente está muy enrarecido y lógico cuando el Piojo Herrera lo entrevistan en un podcast y no sabe controlar la lengua pues empieza a decir cosas y dice de Alonso y dice de Anselmi y tal y entonces pues ellos que están al pendiente de todos y además su piel está muy sensible pues Iván Alonso lo encaró al final del partido yo creo que va a ser castigado Iván Alonso porque el área donde sucedió el incidente no es un área de directivos es un área de cuerpos técnicos y jugadores fue en el vestidor entonces ahí no es la oficina del director deportivo entonces esa es la parte que creo que va a pesar más en el ánimo de la comisión disciplinaria cuando apliquen sanción además las palabras que le dijo que están grabadas ahí había muchísimos teléfonos celulares grabando y queda constancia de que le dijo enano de popó y muchas cosas más le dijo y entonces y qué raro que Miguel Herrera que es de mecha corta y que además no le rehúye nunca al pleito siempre ha sido un hombre de confrontación de pleito son célebres los encuentros que ha tenido en vestidores contra compañeros y contra discípulos se ha peleado con medio mundo a golpes entonces no es que le rehúya el pleito más bien dejó que el otro se embarcara solo y Miguel Herrera extraño en él conservó la calma o sea Iván Alonso soltó la lengua hasta donde más pudo y lo ofendió terminó insultándolo y bueno la comisión disciplinaria tiene que sentar un precedente severo y sí no me extrañaría que Iván Alonso sea castigado más que quiero leer los informes de nuestros compañeros de ellos Pien de León Lecanda y Javier Rosas ahí los platicaste un poco los dimes y diretes también Héctor pero dicen que Iván Alonso increpa al entrenador de los solos de Tijuana al reclamarle que no tienes respeto por la gente y el Pío Jorrera le dice ¿qué te dije? y ahí la respuesta fue que no tienes memoria faltaste respeto al entrenador y a mí si es que fue el caso Barak ¿qué tan necesario era que Iván Alonso le comunicara eso a Miguel Herrera? nada nada una persona ya lo dice bien Héctor ¿no? que ¿cuántos días? lleva dos semanas ¿no? ya está desbordado no sabe lo que está haciendo bienvenido claro seguro que tienen muchos contactos demasiados conocidos en común si no amigos en común que que pudieron haber hecho que como las personas normales se reunieran en privado y le dijera lo que tenía que decir en el tono que quisiera ay si Alonso este amablemente le invita a Miguel Herrera a cambiar su opinión sobre él o si le o si lo encara mientras sea en obviamente dentro del marco de la ley y en un entorno privado nadie puede decir nada en un ambiente como el del vestidor con tantas cámaras bueno cada teléfono es una cámara cada ser humano alrededor se ha vuelto un reportero en estos tiempos ¿no? te habla fuera de quicio que no sabe lo que está haciendo encima contra un tipo que que va a generar siempre atención ¿no? este porque Miguel Herrera pues parece que que el pleito lo hizo a él ¿no? más que él le buscaba el pleito ya no sabes si es el huevo o la gallina con Miguel Herrera entonces sí es una gran estupidez ni siquiera podemos evaluar aquí si tiene o no tiene argumentos como para pedirle cuentas a Miguel Herrera que simplemente ejerció su libertad de expresión estoy de acuerdo con Héctor ¿no? este le encanta hablar a Miguel habla más de la cuenta es un tipo que se sale de lo políticamente correcto y eso le ha afectado a lo largo de su carrera este como sólo él sabe y y bueno es parte de su personalidad y y a veces pues tendrá que rendir cuentas ¿no? este y pagar consecuencias por ser como es pero pues en este caso yo estoy por supuesto que ahí están las imágenes y ahí está el sentido común Miguel Herrera no hace nada él está en su lugar de trabajo vienen lo atacan lo agreden verbalmente este y todo a a la luz del día ¿no? y con un montón de de teléfonos grabando lo que pasó así que que todo mal ¿no? porque además estás hablando de un tipo que si bien estuvo en el fútbol mexicano como jugador está recién llegado a la institución de prueba azul Miguel Herrera mal que bien es una institución del fútbol mexicano este está en otro peso de otra jerarquía ¿no? está en otro nivel y más es un directivo contra un entrenador o sea ni siquiera desde ese ángulo podríamos decir mira son dos tipos del mismo rango entonces por donde quieras analizar este tema el que sale perdiendo es el uruguayo sí 100% Richard ¿algo que agregar rápidamente? sí a ver se equivoca primordialmente Iván Alonso o sea tienes que entender tu función ahora tú no estás para estar no estás en la cancha yendo a buscar a un compañero o a un rival que te dé un codazo en una jugada aislada no estás yendo al vestuario a ir a reclamar o a provocarle en un escenario completamente diferente en el que se produjo si es que en realidad fuese así aquella agresión aquella falta de respeto de parte de Miguel Herrera cuando estuvo invitado en un podcast a ver yo creo que aquí se equivoca muy feo Iván Alonso creo que si quieres exponer este tipo de situaciones si quieres ir a reclamarle y si te sentiste ofendido o si sentiste que lo que se decía de ti era falso pues había que ir a buscar otros caminos de la forma que lo hace termina de perjudicarse no solamente él perjudica al club ya cuando no estás con los pantalones cortos sino estás con los pantalones largos y estás de traje y eres directivo pues la actitud tiene que ser completamente diferente no lo puedes resolver de la misma forma que lo resolvías en la cancha tienes que ir a la majestuosidad del cargo que ya ostentas con el equipo y la responsabilidad de respetar también a la institución y no hacerla quedar mal y creo que con lo que hace Iván Alonso pues no hace más que mancharse él y manchar al club el cual él ahora está representando y ciertamente quiero felicitar públicamente a Miguel Herrera por la paciencia porque sabemos que Miguel Herrera es un fósforo se enciende con la primera chispa que ve y creo que su reacción yo no me la hubiese esperado me hubiesen dicho va a suceder esto va a llegar Iván Alonso y va a acusar al piojo de esto en la puerta del vestuario y lo menos que me hubiese pasado por la mente te apuesto a que el piojo Herrera le va a pegar un puñetazo pues no me sorprendió la actitud del piojo si al menos se pudo controlar en ese sentido pero claro para Iván Alonso el que busca encuentra y encontró al piojo Herrera y se encontró ahora con esta bronca y habrá que ver qué tipo de sanción si es que le toca a uno también al directivo del cruzazo ¡Gracias!